Pisa, pero te quiero no rezar, yo te voy a estar que aquí no hay plata Hombre, yo tengo miedo ya para estar besando ¿Quién quiere besarme en la boca? ¿Quién quiere besarme en la boca? Hombre bandido este, me está pidiendo un beso en la boca hace rato y me hace Tío, vamos echando un beso, un piquito, un piquito ¡Bisa! Un gallo, topo con el libro, ven ¡Santo! No me vayas a dar piquito porque ese Te veo culpable en el santo Aquí ha hecho un beso usted ¡Venga! ¡Venga, no me vayas! ¡Venga! ¡Venga, no me vayas! ¡Venga! Hoy es mi primer amor, con su canto me conseguí. Te he venido a montar, en el de la cabina, y a todos los familiares, y a ser mamá y de bien. Porque con su canto bonito, hasta los dolores se alivia. ¡Suscríbete al canal!